Yo estoy de acuerdo que se ejecute el proyecto. Es la única manera de poder tener acceso del turismo a la zona. Quien conoce Choquequirao no podría negar esta alternativa. Y en buena hora que haya. Y que integre todas esas zonas que son atrasadísimas. Y además le decía hace un rato a una colega suya, los que conocen Choquequirao, Cristo pasó con Garrocha y el diablo perdió el poncho. Llegar a Choquequirao es salir a las 4 de la mañana y llegar a las 4 de la tarde, después de haber caminado toda la profundidad de la quebrada abismal que existe. No atente la integridad del patrimonio cultural. Como ustedes saben, el patrimonio cultural es un recurso no renovable. Y en segundo lugar, que también armonice el testimonio arqueológico con el medio ambiente. Esos son factores importantes. Creo que en lo fundamental, más o menos en el diseño general, hay concordancia. Pero no está acabado el proyecto. Cuando se acabe el proyecto podemos hablar y podemos decir, varía usted un poco más allá.